El ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper toda mi vida Mirar el ritmo como los tiene Hago música que te tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me queda Toda mi vida Mirar el ritmo como los tiene Hago música que te tiene Mi música no tiene falta, voy a estar listo Amigos de Taylor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!